El libro es de un artista muy conocido, Don de Eric Carle. Él hace diferentes ilustraciones con pinturas y las corta. Y se llama Don Caballito de Mar. Ups. Aquí están dos caballitos. El señor y la señora Caballito del Mar paseaban un día por el fondo del mar. Cuando Doña Caballito del Mar empezó a retorcerse y a dar saltitos de acá para allá. Creo que ha llegado el momento de que deje caer los huevos, dijo. Pues ayudar en algo. ¿Puedo ayudar en algo? Preguntó Don Caballito del Mar. Claro que sí. Muchas gracias, respondió Doña Caballito del Mar. Y depositó sus huevos en una pequeña bolsa que Don Caballito del Mar tenía en la barriga. Muy bien. Prometo cuidar de ellos, dijo él. Entonces, los huevos se fueron de la mujer al hombre para cuidar. Don Caballito del Mar paseaba por el fondo del mar. Pasó cerca de un grupo de peces trompeta, camuflados, detrás de unos juncos. No mucho después, se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, Don Pez Espinoso? Le saludo, Don Caballito del Mar. Muy bien, gracias, respondió Don Pez Espinoso. Resulta que nada más terminar de hacer el nido, mi compañera ha puesto los huevos en él. Y ahora tengo que cuidar de ellos y esperar a que rompan el cascarón. Espero que todo vaya bien, dijo Don Caballito del Mar. Y siguió nadando. Don Caballito del Mar paseaba por el fondo del mar. Pasó cerca de un pez león, oculto tras un arrecife de coral. No mucho después, se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, Señor Tilapia? Le saludó Don Caballito del Mar. Don Tilapia no pudo responder, pues tenía la boca llena de huevos. Ya sé, ya sé, dijo Don Caballito del Mar. Resulta que Doña Tilapia le ha dejado a usted los huevos y ahora tiene que cuidar de ellos hasta que rompan el cascarón. ¿No es cierto? Don Tilapia dijo que sí con la cabeza. Estará usted encantado, dijo Don Caballito del Mar. Y siguió nadando. Don Caballito del Mar paseaba por el fondo del mar. Pasó cerca de varios peces hoja, escondidos entre las algas. Pasó cerca de varios peces. Tengo que cuidar de ellos y esperar que rompan el cascarón. Parece que se le da muy bien, dijo Don Caballito del Mar. Y siguió nadando. Don Caballito del Mar paseaba por el fondo del mar. Pasó cerca de un pez piedra, oculto tras una roca. No mucho después se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, Don Pez Flauta? Le saludó Don Caballito del Mar. Estupendamente, respondió Don Pez Flauta. Resulta que mi compañera acaba de desovar y yo llevo los huevos todo a lo largo de mi tripa. Tengo que cuidar de ellos y esperar a que rompan el cascarón. Es como para sentirse orgulloso, dijo Don Caballito del Mar. Y siguió nadando. No mucho después se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, Don Tiburón Toro? Le saludó Don Caballito del Mar. De primera, contestó Don Tiburón Toro, resulta que mi compañera ha desovado y los huevos ya han roto el cascarón. Así que aquí me tiene, cuidando de mis crías. Se le ve a usted muy bien, dijo Don Caballito del Mar. Y siguió nadando. Llegó el momento en que las crías de Caballito del Mar les tocaba nacer, por lo que Don Caballito del Mar empezó a retorcerse y a dar saltitos de acá para allá. Al final, los recién nacidos salieron expulsados de la bolsa que tenía en su tripa y se pusieron a nadar. Pero uno de los caballitos se dio la vuelta para meterse otra vez en la bolsa de su padre. Eso sí que no, le dijo Don Caballito del Mar. Sabes que te quiero mucho, pero ahora tienes que ya que valerte por sí, por ti mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, Don Caballito del Mar tenía los huevos, los soltó. Uno quería regresar y dijo, ah, no. Hasta luego, amigos. Esto es algo a lo mejor común para ustedes. Sus padres dicen, no, 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 no. Ponte a trabajar. Hasta la próxima. Que siga leyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!